La pregunta, bueno, un poco se anticipó a la pastora porque tenía que ver con una conferencia de prensa que se brindó hoy por la mañana en el bloque de Cambiemos, donde el presidente del Consejo Liberante expresó su disconformidad con esta movilización y con esta convocatoria y también sostuvo que por así solo no se puede lograr nada y avanzó diciendo que iba a realizar él algunas gestiones en provincia y nación. ¿Qué impresión le queda de esta expresión? Y que ponga los 200 millones de pesos que faltan y se soluciona el problema. Muy sencillo. Acá faltan los 200 millones de pesos. No hay que hacer gestiones. Hay que hacer buena administración. Ya es tarde para hacer gestiones. Cuando nosotros se lo hicimos hace un año, no hicieron nada. ¿Ahora se van a poner a hacer gestiones?